Así que es aquí donde te escondes de mí, he venido a decirte que eres realmente una estupenda cocinera y una buena sirvienta, de verdad. Y si necesitas referencias después de la guerra, te las daré encantado. Debes de sentirte muy sola aquí abajo cuando oyes cómo todos arriba se divierten tanto. ¿Verdad? ¿Puedes contestarme? ¿Pero cuál es la respuesta adecuada? Eso es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que quiere oír? La verdad, Helen, es siempre la respuesta adecuada. Sí, tienes razón. Los dos nos sentimos solos. Sí, yo... Quiero decir... Me gustaría tanto acercarme a ti y tocarte en tu soledad. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo...? Quiero decir... ¿Qué tendría eso de malo? Sé muy bien que no eres una persona en el sentido estricto de la palabra, pero... Quizá tengas razón en eso también. Quizá... Lo que está mal no sea... Nosotros. Es todo esto. Verás, cuando... Cuando os comparan con... Con sabandijas, ratas y piojos... Lo siento. No, no, tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Es esta la cara de una rata? ¿Son estos los ojos de una rata? ¿No tienen ojos los judíos? ¿Son estos los ojos de una rata? ¿Casi tú? Siento... Compasión por ti, Hélène Soy yo... ¿Por qué? No, creo que no. Maldita zorra, jodía Casi me convences ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?